¿Por qué no te pones tu mejor disfraces? Y sigues divirtiéndote para siempre Vaya, sabe, todo lo que vea, lo que escondes, lo que sientes ¿Por qué no te pones tu mejor disfraces? Y sigues divirtiéndote para siempre A tus labios de rojo, a tus zapatos, hoy se ciega Al tocar el suelo, simplemente al respirar Tu cuerpo no se detiene Al tocar el suelo, simplemente al respirar Se enciende y no se detiene Se enciende y no se detiene Se enciende y no se detiene Hoy esperas en el lugar de siempre Desde allí las luces hoy brillan más Suerte tus labios de rojo, ánima Y tu pelo que se enciende Al tocar el suelo, simplemente al respirar Tu cuerpo no se detiene Al tocar el suelo, simplemente al respirar Se enciende y no se detiene Al tocar el suelo, simplemente al respirar Tu cuerpo no se detiene Al tocar el suelo, simplemente al respirar Se enciende y no se detiene Al tocar el suelo, simplemente al respirar Se enciende y no se detiene Al tocar el suelo, simplemente al respirar Al tocar el suelo, simplemente al respirar Se enciende y no se detiene Al tocar el suelo, simplemente al respirar